Música Amigas y amigos, todo cuanto declara y hace en la práctica un importante sector de la oposición sirve de plataforma a los fines de la ruptura del orden constitucional. Y hablo de importante sector porque es así, porque es el que lleva la batuta, el que impone la línea, el que cuenta con apoyo mediático nacional e internacional, irrestricto, y el que dispone de los vastos recursos que el gobierno norteamericano le asigna a la subversión en Venezuela. Pero la contradicción salta como un resorte, ya que se trata del sector con menos apoyo en el país y con una frágil estructura partidista. Me refiero a la que apoya Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado. En las encuestas el porcentaje que tienen esos aparatos y quienes los dirigen es insignificante, pero tienen algo importante, una política definida, que sistemáticamente difunden, en cambio que el otro sector opositor, que es mayoritario, con los partidos que le sirven de sustento, aparecen en las encuestas con porcentajes que triplican al otro sector y sin embargo no lideran el sentimiento opositor nacional. La pregunta que hay que hacer es sencilla. ¿Por qué? Si tal es la situación, el sector mayoritario no conduce, la respuesta también es sencilla. Porque carece de política o porque no la expresa con decisión. Por eso Ledesma, López y Machado le imprimen el sello a la oposición, en tanto que los otros, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros, marchan a la cola. Esto que sucede es grave para la oposición y para el país, porque la política que repercute, que copa el escenario opositor, que trasciende internacionalmente, es la de aquellos que impulsan una estrategia desestabilizadora, que se manejan en dos aguas, entre una legalidad fingida y una definida actitud subversiva. En tanto que el sector mayoritario no hace valer su peso y se deja acosar por el chantaje de los violentos. Rehuye definirse y se resiste a deslindar, con lo cual afecta la línea que no es otra que la defensa de la Constitución, del orden democrático y la vía electoral. Los episodios ocurridos durante el gobierno de Maduro demuestran cómo se ha impuesto la audacia de los violentos, de los golpistas y cómo se ha deteriorado la imagen y ascendiente de quienes tienen una posición democrática, pero que terminan plegados a las aventuras desestabilizadoras. La guarimba del año pasado, con sus brutales efectos, releva de la obligación de argumentar sobre lo que, errado de esa política, 43 muertos, incendios, universidades, centros escolares, destrucción de instalaciones del metro y dependencias oficiales, consecuencia de una política ante la cual hubo silencio de parte de aquellos que están en desacuerdo con ella, pero que no se atreven a manifestarlo. Ahora, por estos días, se repite el fenómeno. Un sector minoritario de la oposición pretendió repetir la hazaña guarimbera. E incluso, homenajearla. Sus líderes suscribieron, por ejemplo, un documento planteando la transición ya, es decir, un subliminal mensaje contra la institucionalidad democrática, destinado a servir de plataforma doctrinaria del golpe en gestación desde hace tiempo. La coincidencia entre la proclama y la conjura en marcha, que los organismos de inteligencia del Estado detectaron y abortaron a tiempo, es algo históricamente inherente a las acciones golpistas. Una vez más, se repite la característica del contexto opositor. Por un lado, la oposición golpista dominando el escenario, imponiendo su línea con un mensaje inequívoco, y contactando ahora con el mundo militar. Y por el otro lado, la oposición democrática que no quiere aventuras, pero siempre está inhibida, víctima del temor a plantear la cara y deslindar. Ahora bien, ¿acaso en los actuales momentos no se impone un deslinde claro que salve a la oposición de nuevos fracasos? Una pregunta pertinente para los demócratas de la oposición. Pausa y al regreso converso con Oscar Chemel, director de la encuestadora Interlaces y analista político. El invitado de hoy, Oscar Chemel, presidente de la encuestadora Interlaces y analista político. Chemel tiene una característica como encuestador y como analista de las encuestas. Y es que no solamente toca o se refiere a los numeritos, sino que avanza un poco más en el descubrimiento de lo que es la tendencia psicosocial del Conglomerado Nacional. Bienvenido, Oscar. Gracias, José Vicente. Mira, ¿qué es eso del psicosocial? Sí. Mucha gente me lo ha preguntado. Interlaces ha hecho un esfuerzo enorme en no solamente transformar la realidad o analizar la realidad a partir de las estadísticas que genera la investigación de la opinión pública, sino que hemos hecho un esfuerzo enorme en penetrar, diagnosticar, evaluar la dimensión subjetiva, la dimensión simbólica del comportamiento social y político. A través de nuestros estudios cualitativos, estudios etnoantropológicos, etnográficos, hemos logrado profundizar sobre los repertorios emocionales, lingüísticos, simbólicos, sobre las creencias, las opiniones, las sensaciones, las emociones de la sociedad venezolana. ¿A dónde conduce esto, ese análisis, con respecto a toda la situación del venezolano? Estas son herramientas fundamentales, sobre todo si queremos convertir las encuestas, no en vehículos para describir, instrumentos para describir la realidad, que así son las encuestas tradicionales, sino que nos permiten elaborar o nos proporcionan información muy valiosa para el diseño de estrategias, sobre todo estrategias en el campo de la comunicación. ¿Cuál es el clima socioemocional actual del país? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento del venezolano? El desabastecimiento. ¿Por encima de la inseguridad? El desabastecimiento superó a la inseguridad como problema más grave percibido por los venezolanos. Es decir, hoy son los problemas económicos lo que realmente preocupa e importa a la mayoría de los venezolanos. Entonces, tenemos desabastecimiento, inseguridad e inflación, como los tres problemas más graves que en este momento son percibidos por los venezolanos. Ocho de cada diez venezolanos hoy le preocupan más la economía que la política. Y los niveles de incertidumbre que observamos en la población tienen que ver con la sensación, percepción de no saber qué va a pasar o de que el futuro puede empeorar. Estos niveles de incertidumbre incluso generan mucho mayor malestar y ansiedad en la población venezolana. Una cosa concreta. ¿De qué manera puede influir ese clima sobre las próximas elecciones parlamentarias? Definitivamente, definitivamente. Hay una relación directa entre los niveles de desesperanza, malestar, descontento y la intención de voto. Lo que más molesta es la incertidumbre. Siete de cada diez venezolanos piensa que el país va por mal camino. Siete de cada diez venezolanos tiene una valoración regular a malas de la gestión presidencial. Es decir, en este momento hay indudables debilidades como consecuencia del descontento por el desabastecimiento de la inflación. Y eso evidentemente va a tener un impacto en las próximas elecciones parlamentarias. Además... Eso tiene que ver con el mensaje. La transmisión del mensaje. Totalmente. Hoy las guerras políticas, las guerras de dominación son guerras psicosociales. Son actividades subversivas encubiertas a través de técnicas avanzadas de lucha psicosocial. Hoy Venezuela, como nunca antes, es objeto de una feroz guerra psicosocial que incluye además la guerra económica. Se trata de producir una acumulación de angustias, de crear un clima de incertidumbre, de desasosiego, desprotección, vulnerabilidad, que genere respuestas neuróticas. Incluso respuestas electorales neuróticas. En estas condiciones no importan líderes, no importan mensajes, no importa oferta. Lo que importa es la caotización de la sociedad venezolana, la neurotización de los ciudadanos. ¿Tú crees que los dirigentes políticos de uno o de otro bando subestiman ese factor? Absolutamente. La oposición históricamente ha subestimado el papel de la comunicación, de los mensajes, de los códigos, de los repertorios lingüísticos y simbólicos. Por eso en nuestro análisis la oposición más que un líder a la oposición lo que le hace falta es un mensaje. En el caso del presidente Chávez entendía perfectamente, perfectamente, estratégicamente el papel del discurso, el papel de los mensajes. Por eso cambió los repertorios lingüísticos y simbólicos de la sociedad venezolana a través de un incesante, perseverante y contundente discurso a lo largo de 15 años. Nosotros hemos dicho muchas veces que el gobierno de Chávez fue el gobierno de las palabras. Hubo muchos momentos en que Chávez estuvo muy bajo en las encuestas. Sí, y se recuperó. Y lo revertía. Bueno, cuando menciono estas debilidades en los niveles de popularidad y respaldo de la gestión del presidente Maduro, no lo digo como un factor negativo, hay una extraordinaria oportunidad. Entre otras cosas porque no hay adversario. El adversario carece de respaldo popular, de oferta que convoque, movilice y entusiasme a la mayoría de los venezolanos. ¿Y en qué medida eso que tú estás diciendo referido a la oposición puede perjudicar a la oposición a los fines de los resultados electorales también? Porque el adversario en las próximas elecciones presidenciales, el adversario del gobierno nacional y del chavismo no es la oposición, es el voto castigo, el voto neurótico. Pero ese voto no castiga también a la oposición por inepta. Claro, de hecho, el segmento que está creciendo significativamente es el segmento de los llamados ninis, es decir, de aquellos que no respaldan al gobierno pero tampoco a la oposición. Ese fenómeno no se plantea sistemáticamente en los procesos electorales. De alguna manera, pero esta vez tiene unas características especiales. Hay realmente un... Es más sólido. Sí, y más militante. Es decir, hay un rechazo no solo o un descontento no solo por la situación económica del país sino también hay un rechazo a la falta de mensaje, de posicionamiento, de respuestas por parte de la oposición. Pero el gran adversario en las próximas elecciones parlamentarias del chavismo va a ser el voto castigo, el voto neurótico porque se crea un clima de... Y el gran adversario de la oposición ¿cuál va a ser? El principal adversario de la oposición la oposición apenas tiene 18% de respaldo sus partidos suman apenas 18% de respaldo. En un momento de polarización seguramente crece este porcentaje pero realmente... ¿El PSUV qué porcentaje tiene? El PSUV la última vez que lo medimos en noviembre estaba en 36% que es una cifra importante que es una cifra muy importante porque va más allá porque el chavismo más allá de la valoración de la gestión el chavismo es una identidad social es una cultura política es una comunidad emocional que fue construida a través de un discurso ideologizante que politizó politizó y le otorgó protagonismo y visibilidad a los sectores populares. ¿Esa es tu percepción del chavismo? El chavismo es hoy la única fuerza la única fuerza social cultural simbólica y política que existe en la sociedad venezolana por eso la estrategia de los factores más reaccionarios no es fortalecer a la oposición es caotizar y neurotizar al país el gran enemigo del chavismo es la falta de movilización la falta de movilización que puede ser ocasionada uno observa que está en todas partes es una fuerza social es una maquinaria importante pero más allá de los números de las maquinarias y las movilizaciones hay que ganar elecciones ¿qué le recomendaría a todo el presidente Maduro en estas circunstancias para potenciar ese caudal que tiene el chavismo como única opción y como fuerza cultural y política ¿cómo lograr eso? que incluso trasciende las propias filas del chavismo porque hubo un cambio cultural en el país ¿cómo aprovechar esas circunstancias? ¿qué consejo le da al presidente? hay que reducir el descontento vía a través de una política económica que restablezca los niveles de abastecimiento normales en alimentos y medicinas pero fundamentalmente hay que restablecer la esperanza no es suficiente llenar los estómagos hay que llenar los corazones y las mentes la guerra psicosocial el terreno de la guerra psicosocial es la mente y el corazón y hay que desmontar los nuevos códigos y repertorios que está creando la guerra psicosocial hay que desmontarlos hay que renovar el discurso el chavismo tiene necesariamente que renovar el discurso para enfrentar la guerra psicosocial feroz nacional e internacional que se ha desatado sobre Venezuela no lo está haciendo y fundamentalmente no lo está haciendo la gran debilidad del gobierno apartando la gestión económica la gran debilidad es la ausencia de una comunicación estratégica inteligente para enfrentar la guerra psicológica restablecer los niveles los niveles de esperanza y certidumbre en la población venezolana eso es fundamental y por otro lado la gran oportunidad de construir un nuevo bloque histórico en estas épocas de dificultades y en esta nueva etapa de la revolución bolivariana es necesario ampliar los consensos ampliar las alianzas sobre todo con aquellos sectores con aquellos sectores que pueden convertirse en factores aliados de la revolución bolivariana y me refiero específicamente a los sectores productivos a las clases medias populares a las clases medias profesionales eso no significa eso no significa debilitar las posiciones revolucionarias y bolivarianas significa articular a los intereses populares otros intereses intereses de otros sectores sociales y crear un nuevo bloque histórico eso es fundamental en este momento Oscar vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar un poco de la oposición perfecto ok Oscar ese problema que es la oposición verdadero dolor de cabeza sobre todo para los demócratas que sabemos que es indispensable que en un país haya oposición para mí para simplificar lo que te voy a plantear el dilema para la oposición es violencia o paz pero yo quiero escuchar tu opinión si como usted dice la oposición hoy la gran debilidad la profunda debilidad de la oposición es hoy una amenaza al sistema democrático a la posibilidad de alternancia de convivencia de cohabitación porque es una oposición que históricamente ha subestimado los cambios culturales y políticos que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años los subestima los rechaza e incluso los desprecia es una oposición que se acostumbró a hacer política en globovisión o a través de las ruedas de prensa es una oposición sin presencia en las calles y mucho menos presencia en los movimientos sociales en los grupos y organizaciones populares no hay ninguna presencia es una oposición sin discurso sin mensaje y sin oferta es una oposición que basa su mensaje en la denuncia en el rechazo en la condena es una oposición que ha crecido o ha obtenido algunas victorias no por méritos propios por estrategias acertadas sino por las debilidades y desaciertos del adversario es una oposición que más que un líder le hace falta urgentemente un mensaje y conectarse con el país sobre esa fórmula que ellos plantean la salida la transición que puede significar eso para el país bueno eso forma parte ese mensaje forma parte de la guerra subversiva de las actividades subversivas encubiertas llamadas técnicas de lucha psicológica de cuarta generación que pretende crear matrices es una política que no se hace aquí sino afuera es una política que se hace afuera y la oposición acepta acepta y asume algunos discursos algunos mensajes como la idea de la transición de que el modelo fracasó de que ya es necesario un cambio y no lo plantean electoralmente lo están planteando fuera de los causas electorales y constitucionales ahí la gran amenaza pero forma parte es parte del gran rompecabezas que se ha armado contra el país a través de una guerra psicosocial muy feroz y poderosa feroz y poderosa feroz y poderosa feroz y poderosa Oscar el miércoles pasado una marcha en Argentina yo voy a seguir por televisión televisiones comprometidas con la oposición por cierto todas fue una marcha grande ¿no? de calcular unas 400 mil personas que actuó con mucha serenidad responsabilidad incluso sin consignas únicamente el silencio ¿no? que impacta mucho el silencio de una multitud y yo pensaba bueno nosotros tenemos la experiencia de una gran marcha que fue la del 11 de abril donde los conductores de la marcha decidieron lanzar la marcha sobre Miraflores incluso yo tuve pendiente que ocurrirá algo parecido Cristina la presidenta estaba en la Casa Rosada sin embargo no ocurrió nada fue un hecho evidentemente democrático ¿no? ¿por qué la oposición nuestra no se mete por esos canales? ¿qué le impide? no porque no son una alternativa la oposición puede ser exitosa electoralmente pero como decía como consecuencia de los desaciertos y errores de su adversario pero hoy la oposición no es una alternativa no tiene un mensaje que convoque movilice entusiasme a los venezolanos eso es la gran debilidad de la oposición por eso la estrategia es subversiva es insurreccional no hay posibilidad de cohabitación alternancia porque la oposición no es referencia no es referencia ni tiene un liderazgo sobre la sociedad la estrategia de los factores más reaccionarios hoy es insurreccional ¿qué ocupa ese espacio del instituto de la oposición? ¿por el lado de la oposición? porque los partidos tienen una escasa incidencia 18% cuando se mantienen los partidos no hay mensaje entonces ¿qué es la oposición en Venezuela? la oposición es uno de los factores es uno de los factores dentro del enorme rompecabezas que se está montando es uno de los factores para crear matrices de opinión estamos ya en plena transición es necesario un cambio el modelo fracasó en esa estrategia está inscrita algunas actividades de la oposición además es una oposición infiltrada por agentes de inteligencia foráneos ya hay suficientes evidencias para hacer esta afirmación porque la idea es insisto caotizar al país generar un clima de incertidumbre y neurosis tal que desencadene un estado de conmoción de caos en la sociedad venezolana que pero a eso vienen apostando desde hace tiempo y no se da a fracasar podría darse en algún momento podría tener éxito podría tener éxito sobre todo porque la gran oportunidad o la gran posibilidad de estas estrategias insurreccionales de guerra psicológica no es solo el derrocamiento de un gobierno la sustitución de un gobierno es reconfigurar la cultura nacional en situaciones de caos y neurosis es más fácil borrar las ideas y colocar nuevas ideas cuando hay miedo o por viejas ideas o por viejas ideas pero es la gran oportunidad no hay posibilidad no hay posibilidad de derrotar el chavismo como cultura como visión de país y de sociedad sino a través de un proceso subversivo que provoque la caotización del país la neurotización de la sociedad venezolana pero la subversión necesita por ejemplo necesita una fuerza armada y con la fuerza armada que hay en Venezuela eso no pasa necesita pueblo y se ha demostrado a través de distintas convocatorias que cada vez las manifestaciones de la oposición tienen menos pueblo entonces ¿cómo? ¿qué instrumento tiene? pero eso no significa eso no significa el hecho de que no sea visible no significa que no haya un proceso de neurotización de la sociedad venezolana hoy hay incertidumbre hay desasosiego a vulnerabilidad hay una percepción pesimista y fatalista del proceso social y económico del país una percepción fatalista y negativa acerca del futuro económico todo eso está allí está comenzando a hervir a Venezuela la están cocinando a fuego lento José Vicente la están cocinando a fuego lento para provocar un clima de caos y neurosis como consecuencia de acumulaciones de angustias ¿tú crees que el gobierno y el partido y todas las fuerzas que apoyan el proceso bolivariano no captan esa situación no se dan cuenta que subestiman yo creo que no yo creo que están subestimando la fuerza la intensidad de la guerra psicosocial de la guerra de la de la estrategia de neurotización yo creo que no están entendiendo que es una fuerza opaca que casi no se percibe que se basa en mensajes en comunicación en generar rumores y provocar incertidumbre desasosiego vulnerabilidad yo creo que el gobierno del presidente Maduro no está entendiendo la gravedad de lo que está ocurriendo la gravedad de lo que está ocurriendo no tiene una estrategia para confrontar la guerra psicosocial que se hace también en el terreno de la mente y el corazón es una guerra comunicacional pero si está haciendo esfuerzos si se projece una mejoría de la economía se revertiría eso no es suficiente llenar los anaqueles no es suficiente llenar los estómagos hay que trabajar en el terreno que están trabajando hoy la fuerza más reaccionaria del globo para destruir a la revolución bolivariana hay que trabajar en la mente y en los sentimientos porque no es suficiente porque además de llenar el estómago hay que llenar la mente no es suficiente llenar los anaqueles hay que reconfigurar la cultura nacional hay que reconfigurar los repertorios de interpretación los repertorios simbólicos lingüísticos porque sobre eso es que trabaja las fuerzas reaccionarias sobre eso es que trabaja la guerra psicológica trabaja sobre los sentimientos Venezuela sobre las interpretaciones sobre las emociones el caso Venezuela se ha internacionalizado ya no es un problema solamente de nosotros problema internacional porque hay fuerzas que lo han llevado a ese terreno y están muy bien articulados participan fuerzas internas y fuerzas fuera del país y al mismo tiempo es es una situación en la cual hay una escalada yo creo que ya estamos en una etapa donde se está militarizando la relación con Venezuela lo que dicen algunos funcionarios del Pentágono por ejemplo la declaración del general Stewart que es un experto en guerra en guerra de última generación de cuarta generación de cuarta generación es muy inquietante bueno entonces ya el problema eso yo coincido plenamente contigo que el problema no es simplemente llenar los anaqueles como tampoco el problema es simplemente de construir más viviendas que es muy importante ni siquiera de relanzar las misiones hay algo hay algo más mucho más que tiene que ver con la comunicación con la comunicación con un discurso moral con un discurso moral y un discurso épico en estas circunstancias donde el país está asediado amenazado es importante restablecer la esperanza pero también restablecer las emociones por la lucha a favor de la soberanía y la independencia a favor de un modelo de igualdad de justicia social eso hay que hay que devolverle el entusiasmo y la movilización a los venezolanos la fe en un porvenir mejor peligra la estabilidad democrática absolutamente el asedio es muy fuerte la guerra psicológica es muy fuerte nosotros tenemos un registro de todos los eventos que forman parte de esta estrategia y solo en el último mes ha habido más de 25 episodios internacionales muy bien articulados las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos las visitas de la gira de la MUD a Europa la gira del esposo de Leopoldo los pronunciamientos de algunas cancillerías los editoriales de la prensa internacional esos son los grandes instrumentos los grandes instrumentos de esta batalla no son los fusiles son los mensajes los rumores y el arsenal son los medios de comunicación y las redes sociales ¿no hay una carga de pesimismo en lo que tú dices? no, más bien es una carga de preocupación y alerta la revolución bolivariana está asediada hace falta restablecer los niveles de esperanza ¿esto que tú dices es compatible con el optimismo de una persona? porque estas dificultades en mi opinión son una gran oportunidad son una gran oportunidad para construir o más bien robustecer fortalecer la hegemonía que ha logrado en los últimos 20 años el chavismo y de construir y esto insisto y hay sectores que me entienden es necesario construir un nuevo bloque histórico ampliar los consensos extender las alianzas sobre todo con los sectores productivos y las clases medias populares proporcionándoles un porvenir mejor ahí está la clave pero para eso hay que contar con las herramientas con las herramientas de información contra información también de cuarta generación que permitan recuperar los repertorios interpretativos los repertorios lingüísticos los modelos de análisis y de evaluación de la realidad que están en la sociedad venezolana nos están quitando o le están quitando la revolución bolivariana en los repertorios no se habla de revolución ahora se habla de transición no se habla del modelo exitoso de inclusión social se habla de cambio de modelo están comenzando a cambiar las matrices y los repertorios en la sociedad venezolana a través del miedo del miedo del temor de la indefensión de la vulnerabilidad a través de un discurso fatalista pesimista negativo sobre la realidad venezolana es una situación grave yo creo que no hay conciencia todavía de la gravedad de la situación por eso el discurso oficial se concentra en un discurso de agitación que no es el discurso de hoy pero es muy importante ¿no? porque lo que tú estás diciendo es un desafío a la inteligencia a la capacidad de actuar yo creo que hay reservas importantes yo creo que es necesario que el gobierno entienda la gravedad de la situación que la actividad subversiva que está en marcha no es una actividad a través de fusiles es una actividad a través de los medios y las redes sociales de los rumores y los mensajes que entienda que eso se puede combatir que eso se puede enfrentar que se puede generar que es posible generar un nuevo entusiasmo y una nueva esperanza en la sociedad venezolana a pesar de las dificultades reconocer que lo que más molesta e irrita a la gente no es el desabastecimiento es la incertidumbre y un ser humano que vive la incertidumbre es un ser humano que se siente indefenso vulnerable y atemorizado y es sobre esos climas donde funcionan estas estrategias de caotización y neurotización de la sociedad venezolana es un desafío pero también es una extraordinaria oportunidad para iniciar una etapa pos-hegemónica del chavismo a través de un nuevo bloque histórico muchísimas gracias bueno gracias José un suerte una pausa y al regresar los confidenciales y ahora los confidenciales esta es la portada del diario español ABC convertido en receptor y difusor de una feroz campaña contra Venezuela y su gobierno ABC representa los peores intereses de España siempre ha sido el soporte de las causas más sórdidas franquista declarado y pronazi fervoroso para muestra un botón en esta portada de su edición de fecha 20 de abril de 1939 felicita a Adolfo Hitler en su cumpleaños la leyenda al pie de la gráfica de esta portada dice hoy 20 de abril cumple el canciller del Reich 50 años y con este motivo Alemania celebra grandes fiestas a las que asiste una comisión española presidida por el glorioso general Moscardó el héroe de la Alcázar de Toledo ABC se honra en esta fecha publicando en su primera página el retrato del jefe del Estado alemán este es el mismo diario que ahora pretende dar lecciones de democracia a los venezolanos cuando sus páginas están históricamente salpicadas con la sangre de millones de víctimas de la barbarie nazi fascista Carlos Ocarín dirigente de Primera Justicia y alcalde del municipio Sucre de Miranda tiene toda la intención de competir por la gobernación de ese Estado al efecto ha montado una maquinaria con el apoyo de Primera Justicia que le permita participar con éxito su principal oponente en las filas de la oposición es el actual gobernador de la entidad federal Caprides Radosky quien está consultando entre seguidores si organiza un partido político o da la pelea interna por la nominación en Primera Justicia un paso muy importante que define aún más la orientación popular y progresista del Papa Francisco la acaba de dar este al firmar el decreto aceptando el martirio y confirmándole la condición de beato del obispo Oscar Arnulfo Romero asesinado por militares de la ultraderecha hace 35 años en San Salvador el 20 de marzo de 1980 a la beatificación de Monseñor Romero se oponían sectores derechistas de la iglesia católica en el mundo y particularmente en El Salvador Sorprendente el silencio que hay en Venezuela sobre las cuentas multimillonarias detectadas en el banco suizo HSBC según la información que suministró a un medio de comunicación un empleado que desertó de la institución con abundante material probatorio Venezuela figura en tercer lugar con depósitos del orden de los 12 mil millones de euros aproximadamente mil quinientos venezolanos habrían depositado esa cantidad a nombre de empresas y personales se considera que buena parte de ese dinero es de funcionarios corruptos banqueros y empresarios estafadores porque el gobierno nacional y organismos del estado como el ministerio público la Contraloría General de la República y la propia Asamblea Nacional no abren averiguaciones para determinar si esos depósitos atribuidos a venezolanos provienen de actividades ilícitas el gobierno de los Estados Unidos se dispone a reabrir el debate sobre la implicación de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre voceros de la Casa Blanca han anunciado la desclasificación de 28 páginas del informe del atentado donde destacan los vínculos de Arabia Saudita con Al Qaeda dada la relación de carácter estratégico que existe entre los Estados Unidos y el Reino Saudí sorprende esta decisión que algunos analistas atribuyen al propósito de comprometer más a los sauditas con la política de Washington y como respuesta a las reacciones que ha tenido Arabia ante la caída de los precios del crudo y política petrolera de los Estados Unidos que ha mermado su dependencia petrolera con la elevada producción de petróleo escrito el documento que presentaron al país Antonio Leés Mario Polo López y María Corina Machado llamando a un acuerdo nacional para la transición en el cual se desconoce al gobierno constitucional porque según los firmantes vive su etapa terminal fue redactado por un equipo de abogados que trabaja en importantes bufetes de la capital y que además recibe un estipendio cuantioso procedente de organismos vinculados a los Estados Unidos por defender a personas apresadas durante la realización de manifestaciones públicas el director de inteligencia del departamento de defensa de Estados Unidos general Vincent Stewart quien arremetió contra Venezuela en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos nació en Jamaica es especialista en guerra cibernética y se desempeñó como comandante de las fuerzas cibernéticas de la Marina norteamericana es bueno conocer estos datos para saber por donde vienen los tiros varias empresas españolas que obtienen crecidos beneficios en Venezuela los mayores en la región fueron invitadas a conversar con el vicepresidente ejecutivo Jorge Reaza sus directivos escucharon la exposición que este les hizo sobre el maltrato de que es objeto de Venezuela por los medios de comunicación españoles con informaciones tendenciosas que deforman completamente la situación del país no hubo en esa reunión amenaza de ningún tipo como mintió el diario ABC al día siguiente de la reunión el embajador de España en Venezuela citó a los representantes de las empresas para analizar lo ocurrido varios manifestaron tener temor y otros expresaron que nada temían y que trabajaban bien en el país pero el informe del embajador español fue completamente negativo y sirvió de base para que el diario español escandalizara y acentuara las divergencias entre España y Venezuela confidencial al cierre monitor país interlaces confidencial reporter ejecutivo ficha técnica 1200 entrevistas en todo el país del 29 de enero al 15 de febrero 2015 resultados aumento de la gasolina y medidas relacionadas actualmente se está hablando de un aumento en el precio de la gasolina usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con esta medida de acuerdo hoy 59% en noviembre 2014 53% en desacuerdo 39% no sabe no contesta 2% le voy a mencionar una lista de medidas que podría tomar el gobierno nacional con el dinero obtenido por el aumento de la gasolina y usted me dirá con cuál medida estaría más de acuerdo a que se invierta en las misiones sociales 8% b que se coloque en un fondo de ahorro del país 10% c que se distribuya directamente entre los venezolanos a través de una tarjeta sólo para la compra de alimentos y medicinas 30% d que se utilice para la construcción de escuelas autopistas y carreteras 48% no sabe no contesta 4% algunas personas opinan que el desabastecimiento es ocasionado por una guerra económica contra el gobierno nacional y otros opinan que es ocasionado por la política económica que adelanta el gobierno ¿con qué opinión está usted más de acuerdo? política económica 57% guerra económica 35% no sabe no contesta 8% ¿usted considera que es positivo o negativo para la economía del país que el gobierno nacional mantenga un dólar preferencial a 6.30 bolívares para la importación de alimentos y medicinas positivo 63% negativo 30% no sabe no contesta 7% para despedir este programa de hoy tengo este LP producido por Alí Primera llamado por la patria buena que conservo con gran respeto releo y escucho lo que él escribió con motivo del 30 aniversario de su desaparición solo física porque como ocurre muy pocas veces él está más vivo que nunca en sus andanzas de la política y en el arte en la contraportada del LP que es que él mismo editó escribió de puño y letra lo siguiente la canción la canción vientre sonora de la esperanza la canción también es parto el soldado que nace por la vida inquebrantable fiel soldado por la dignidad del hombre la canción es amiga del amor y la ternura esta canción es amiga del pueblo y su combate esta canción seguirá hasta siempre y más allá de la aridez del proceso electoral siempre sea amiga hable paso a la vida que a Juan por una comparación le dijeron que llegó el tiempo de hondar espigas de libertad por una patria buena a la primera hasta siempre compañero camarada hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas niños y adolescentes sin supervisión que no pueden niñas 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 Gracias por ver el video.